A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de un lunes 26 de septiembre. El exjefe de sicarios de la ciudad de Ibagué, John Cárdenas Murillo, quien se encuentra preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad, más conocida como la Tramacúa, mediante un comunicado aseguró que entró en huelga de hambre y además se coció la boca, ya que lleva años solicitándole al INPEC, se ha trasladado a otro centro carcelario, supuestamente porque su vida corre peligro. Yo lo vi en horas de la mañana que estuvo en el centro penitenciario y obviamente ya se había cosido la boca. Tiene todos los requerimientos para poder que a él le den su traslado o en su defecto le den la libertad que se solicitó desde el mes de mayo. ¡Abajo la reforma tributaria! ¡Abajo la reforma electoral! ¡Abajo la reforma de la salud! Con una masiva asistencia se llevó a cabo la marcha en Valledupar contra la reforma del gobierno Gustavo Petro. En primer lugar, esto no es una marcha en contra de Petro. Esto es una marcha en contra de lo que el gobierno está proponiendo, de hacer unos cambios, de hacer unas reformas al país. En primer lugar, inconsultas. Nosotros creemos que el país tiene que cambiar. Estamos de acuerdo que el país hay que modificar muchas cosas, pero sobre lo construido. Nosotros no tenemos que acabar con la salud, por ejemplo, para inventar cosas que en otras partes nos han dado resultados. En otros países, como en Venezuela, como en Argentina, etc. Nosotros proponemos y le enviamos mensajes al gobierno del presidente Petro que nos sentemos en el departamento del Cesar a que construyamos país sobre lo construido. La accidentalidad vial en el Cesar no cesa. Un paciente identificado como Geraldis Niño Nova, quien era transportado a bordo de una ambulancia, falleció luego de que esta colisionara contra un árbol. En el siniestro, cuatro personas más resultaron heridas. Entre los curos no había nada de nada. Y nosotros, cuando la vimos fue encima. El compañero o el conductor, por salvarnos todo, parece ser que tiró hacia un lado y impactó con ella. Y nos esperó que un arbolito que hay ahí, que a un Dios gracias, el árbol no nos dejó rodar porque si no hubiera todavía fuéramos dando bote, te cuento, y ahí sí, yo creo que ya hemos muerto todo. Mi hermano pues muere inmediato, yo y el operador y yo quedamos presionados. Él tiene bastante, está bastante grave. Y pues ahorita hace incomodoso lo metieron ya a un UCI. En el municipio de San Diego Cesar fue asesinado alias Mononati, uno de los más buscados por las autoridades. Se trata de José Carlos Muñoz Daza, de 39 años, quien se encontraba en la sala de su casa ubicada en el barrio El Carmen, cuando fue asesinado por sujetos desconocidos. Varios accidentes de tránsito se registraron en vías del Cesar. Uno de los accidentes se presentó en la vía Rioseco-Valledupar, en donde Joainis Cristina Iguarán Acosta, quien conducía un carro, al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. En otro accidente, un motociclista sufrió un siniestro la noche de este domingo por el sector del Colegio Manuela Beltrán de Valledupar. Por otro lado, dos jóvenes también resultaron gravemente heridos en un accidente presentado en el barrio 12 de Octubre. En zona rural del municipio de El Paso Cesar fue asesinado un capataz. El hecho ocurrió en la finca San Fernando, ubicada en la vereda El Manantial, jurisdicción de El Paso Cesar. La víctima asesinada de un tiro en la cabeza fue identificado como Luis Alonso Araujo Ospino, de 43 años. Un joven que al parecer iba haciendo pique en una motocicleta perdió el control de dicho motor. Cayó y posteriormente fue aplastado por un vehículo de carga pesada. El hecho se registró en el municipio de Becerril, Cesar. El accidente ocurrió la noche del viernes. La víctima fue identificada como Barut Carvajal Torresilla, quien residía en el barrio Sourdis de dicho municipio y era un amante de las motocicletas. Muere ahogado pescador en Gamarra Cesar. José David Carvajal Carvajal cayó al río y su cuerpo fallado por socorristas en el corrimiento La Estación.